La sensación de tu mirada 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 Tú y yo cambiaríamos el mundo entero Tú y yo no hace falta que me digas dónde vas Tú y yo no hay razón para quedarme aquí Tú y yo solo pienso en los momentos de tranquilo Si te describías mi vida, te desvío a mí, no seremos de bien Y veo de lejos ese mal de amor que quiero pintarlo de muchos colores Y de muchos colores Muchísimas gracias ¿Qué tal va a ser Piñón? Quiero fiesta esta noche, ¿cómo vais? Piñón, no me pido para descansar Dejar en primer mes Sin duro y otra vez pediré He prestado pa' pagar el alquiler Mi perro a memoria de ayer Del rumba tengo una novia fea Como un rey para comer Se va a escuchar el padre con la burla Que estaba para comer Me contigo a mi piso Y los dos sin todo mal Con su padre chocla Reparto aquellas frases Que han oído su futuro Sana, sana, pulito de lana Soy de todo mi esposa que es tu gloria Ven, 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 ven Hoy me escuchan las ganas que no vuelvan ¡Ahora es el mar, salida! ¡Como vives! Sana, sana, pulito de lana Si hoy me coloco es porque tengo ganas Beben y beben y vuelven a beber Hoy vamos de su alcohol No hay mejor nada más y no Que tus noven conmigo a mi piso De la pelón Y luego aquí luego A la virgen de la cueva Y la garganta de la que no vuelvan ¡Muy bien! ¡Ahora va a ir! ¡Madre mía, madre mía! ¡Ahora es la gente! 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 Estos insolventos que traigo de fuera como músicos Y como siempre a motor Desde Finestrat ¡Gerván! Desde la montaña Benifaldo